¡Oh, Ghost! ¡Tío, quiero escuchar esta mierda ya! ¡Oh! ¡Oh, Ghost! ¡Qué ganas de escuchar! Ghost tocando el Enter Sandman, por favor, eso puede ser apoteósico. ¿O no? Pero yo creo que sí lo va a ser. Ya está, ¿no? ¡Oh, Ghost! ¡Tío, quiero escuchar esta mierda ya! ¡Sí, tío, sí, tío! ¡Bravo, Metallica! ¡Bravo a vuestra ocurrencia! Me parece brutal la idea y el concepto.